Carmen González e Incipiona Miguel de Cervantes 31 y ahora nueva tienda en Sanlúcar en calle Plata 16. El alcalde de Sanlúcar Víctor Mora acompañado por el delegado municipal de Fiesas Juan Oliveros ha mantenido una reunión con miembros de la Junta de Gobierno de la Hermandad de Nuestra Señora de la Caridad para avanzar en la coordinación de las actividades que se van a desarrollar hasta el 15 de agosto de 2015 para conmemorar el 50 aniversario de la coronación canónica de la patrona de Sanlúcar. Ese día tendrá lugar una procesión extraordinaria que llegará hasta el tramo final de la calzada de la duquesa donde se celebrará una misa pontifical al igual que ocurrió hace medio siglo. La mayor parte del encuentro se ha centrado en abordar las necesidades de infraestructuras para tal acontecimiento que reunirá en la calzada a miles de personas. En dicho paseo se instalarán palcos que delimitarán el recorrido de la procesión y se instalarán un millar de sillas. De manera extraordinaria se iluminarán también tanto la Plaza de la Paz como la calzada de la duquesa. Otro de los aspectos destacados es el relativo a la seguridad, ya que esa procesión extraordinaria durará más de ocho horas y recorrerá las principales calles de los barrios Bajo y Alto en uno de los días de mayor afluencia de personas a la ciudad de todo el verano, por lo que el control de tráfico y la seguridad ciudadana son fundamentales. En la reunión se ha abordado también algunas de las actividades conmemorativas de ese aniversario, entre las que destaca una exposición con los enseres y documentos de la hermandad.